Y pues sí, como dice David, el Inegi hoy informó que la inflación bajó, no subió, bajó poco, 0.1% durante la primera quincena de febrero, con lo que la tasa anualizada baja a 4.45, es menor de la que teníamos hace 15 días anualizada, que era de 4.88%. Y sí, puedes anotarlo, puedes ahí anotar en tu agenda, querido diario, el padre del análisis superior se equivocó ayer. Yo sé por qué te equivocaste, porque nunca jugaste dominó. Ayer habías hecho dos pronósticos, creo que muy acertados, te pedí un tercero y lo hubieras hecho en ese paso, porque no he tenido lo que sea. Pero uno no es gallina, y la información que yo tenía era que sí venía el teléfono. Es más, la mayoría de los analistas que consulta Citibank Amex decían que la inflación iba a subir. Sorprendió la baja en la inflación en la primera quincena, porque tuvo que ver con los precios de los productos de consumo. Bajaron durísimo. Lo cierto es que bajó. Bajó, bajó. Sí, 0.1%, pero bajó. 0.1%. Creo que la nota es que no subió. No, y que regresó al 4.45% la inflación. Bastante bien. Sí, muy bien. Todavía lejos de la meta, bastante bien. Muy bien, muy bien. Luego ya podremos pecular hacia adelante. Sí, va a bajar las tasas Banco de México, ¿no? ¿Y cómo le va a hacer? Todavía falta casi un mes para eso. La inflación bajó, aunque la inflación de servicios sigue muy elevada. O sea, bajaron los precios volátiles de la economía, la inflación subyacente. Sí, sí. Que es, por ejemplo, el jitomate bajó treinta y tantos por ciento, que ha subido como doscientos en el último año, pero bajó treinta y tantos por ciento. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la sequía? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, la sequía? El precio del maíz. Vamos a seguir importando y va a hacer cosas así. Con la inversión cada vez mayor en seguridad que tienen que estar haciendo los almacenes, las empresas, los transportistas. Ese es un dato que traía para el remate. Hoy la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dice que el 71% de los asaltos al transporte, que además han crecido exponencialmente, son con violencia, son con una gran violencia. Hoy, por ejemplo, un transportista tiene que tener seguridad para poder que lo aseguren. ¿Cuánto cuesta eso y cómo se transfiere? Primero, la seguridad de las personas. Y segundo, la formación de precios. Te la perdonamos, te la tomamos como remate. Anótalo en tu diario. No, como remate, bueno, así como, ¿sabes qué? La economía creció 3.2 por ciento. No es... A ver, pero no perdamos el clásico. Remátala, David. A pesar de que la economía creció 3.2 por ciento, no es tampoco para hacer tanta fiesta. El crecimiento promedio anual de ese sexenio ha sido menor al 1 por ciento, algo que no se veía desde el gobierno de Miguel de la Madrid.